¿Recibiremos más? Eso espero. Se han llevado casi todo al campamento de esa esclava. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién eres? ¡Te sacaré de aquí! ¡Sígueme! ¡Por eso! ¡No me fío de lo que no veo! ¡Mierda! ¡Sí! ¡A la prisión! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Prisionera a la fuga! ¡Detenedla! ¡Atrapadla! ¡Eh! ¡Detenedla! ¡A la prisión! ¡A la prisión! ¡A la prisión! ¡A la prisión! ¡Vamos! ¡A la prisión! ¡A la prisión! Vale. Gracias. Haced lo que debáis con ella. Ya habéis tenido suficiente. No, 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 no. ¡No puedo protegerte si no paras! ¡Me protegeré yo sola! ¡Patience! ¡No! ¡Déjame en paz! No te atrevas a volver a huir de mí. Dime tu nombre. Aveline de Grand Prix. ¿De Nueva Orleans? Después de todo eres real. ¿Y qué es lo que quieres de mí si no es mi amuleto? A ti. Sin amuleto. Ah, ¿eres de esas entonces? Me envía un amigo. Connor, te ofrece seguridad y entrenamiento. Mademoiselle, recupera mi amuleto y seré tu gatita y haré todo lo que quieras. Pues vamos. Adiós. 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 Adiós.